Y bueno, hay una expectativa enorme, las PASO han dejado abierto un resultado que a todos les falta 5 por el peso, más allá de que hay un primer candidato los que están abajo, tanto Milley como Bullshit, necesitan colectar los votos de las internas que tuvieron si lo decimos por el rollito, esta mañana el movimiento es superior al de las PASO a pesar de que el día está lloviznando, que pareciera que la gente no fuera a votar el movimiento es mayor, yo creo que va a haber mayor cantidad de votantes pero bueno, vamos a ver qué decide el electorado, en esto debemos ser cuidadosos del electorado la situación económica está triste, lamentable en el país las distintas opciones tienen un frente de extremos la dolarización y el mercado libre, entonces hay distintas opciones que bueno, que por ahí la gente, el ciudadano común, no conoce realmente cómo funciona la economía, sí conoce la realidad del día a día y bueno, y ojalá que pueda mejorarse eso si junto por el cambio queda afuera de la segunda vuelta si hubiera segunda vuelta, va a ser muy difícil agrupar al radicalismo al grupo de la Carrió, al PRO, entonces se va a armar un escenario que es impredecible creo hasta ahora y bueno, espero que todo, que la conciencia, la cordura fundamentalmente tome conciencia y que todos tiren para adelante es decir, esto yo creo que es lo que todos los ciudadanos queremos hoy estoy bien, ayer ya estaba bien, me queda una intervención más el 7 de noviembre, que bueno, debido al tiempo que demoró para poner los tres estén, no tuvo tiempo para poner un cuarto que es lo que era terminar el trabajo y bueno, me tengo que preparar para eso es la primera vez que me asusta el tema de la salud que uno siempre subestima pero bueno, también los años pasan y bueno, y a cuidarse y bueno, ya mañana ya vamos a estar de nuevo en actividad así que esperando lo del 7 de noviembre que bueno, que esperemos también que pase rápido pero ahí vieron todos los más ricos todo lo que es la carne, los chacinados bueno, vengo bien estos días bajé el colesterol de 180 a 68 no sé si fue la del análisis que se acomodó pero bueno, sin grasa, sin fritura con una comida saludable que si no me cuido, el médico me dijo puntual te voy a dejar el corazón nuevo la próxima vez es va y pa así que, pero bueno, por eso también uno a veces se asusta pero bueno, pero creo que con estos 7 estén que voy a tener creo que van a andar bien